Oye Sase, vamos a dejar las cuentas claras pa' ahí, esto no es guillaera, esto es montaera, y de la buena, montaera espiritual. Me están duchando a quien le escribe y le escribe, pero como les dije, el dominio de eso no escribe. Como el escuadrón, el monte de espiritual es que vengo haciendo caso al enemigo que trata de entretenernos. Pa' que quitemos nuestra vista del maestro, ofreciéndonos dinero pa' cantarles del perreo. Pero instruy, cojo los chavos y destroza tu vida, invitándote a que hagas cosas indebidas. Con mi despida y en mi mano está la sangre de tu vida, cuenta del dinero, cometí un acto de suicida. Entonces me convierto en un matón de sueldo, firmando mis canciones a todos aquellos que me escuchan. Y que siguen mis instrucciones, y si en algo les he ofendido, les pido que me perdonen. Tírame en la mano, seré aire, mueve la espalda, me que no te importe nadie. Mientras con sentido que edifica el corillo, montaera espiritual, ven y compártela conmigo. Tírame en la mano, seré aire, mueve la espalda, me que no te importe nadie. Mientras con sentido que edifica el corillo, ranquea, eres espiritual, ven y compártela conmigo. No confundan la humildad con la cobaldilla, con las seis de cada uno, nos tocará nuestro día. Se dice que el invio corre, sin que lo persigan, ahora le dicen la persia, hace tiempo es el sufría. Y hace dos mil años el enemigo tiene perce, pero tarde o temprano conmigo tendrá que verse. No grita conmigo si trabajas para la fense, el enemigo contigo tendrá que verse. Vamos a brincarle en la cabeza al enemigo, se hace meterle bien duro que el corillo está encendido. Tírame en la mano, seré aire, mueve la espalda, me que no te importe nadie. Mientras con sentido que edifica el corillo, montaera espiritual, ven y compártela conmigo. Tírame en la mano, seré aire, mueve la espalda, me que no te importe nadie. Mientras con sentido que edifica el corillo, ranquea, eres espiritual, ven y compártela conmigo. Tírame en la mano, seré aire, mueve la espalda, me que no te importe nadie. Letra con sentido que edifica el corillo, montaera espiritual, ven y compártela conmigo. Que Dios me lo bendiga, ya lo sé, voy yo con esto. El enemigo está molesto, pues le quita el presupuesto. Si te sigan con las manos en el aire, que no te importe nadie. Ya es tiempo de demostrarle que nadie va a crearte, que tú vas a bajar. Y en el día final, Jesús, la corona va a abandonarte. Mientras con sentido que edifica el corillo, ranquea, eres espiritual, ven y compártela conmigo. Tírame en la mano, seré aire, mueve la espalda, me que no te importe nadie. Mientras con sentido que edifica el corillo, ranquea, eres espiritual, ven y compártela conmigo. Dando gloria, hace gloria merece, pues solamente somos pasos útiles, en tus manos. Así, señor. Adiós. 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 Adiós.